¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti este premio? Bueno, pues lo primero, me he emocionado porque es un reconocimiento a tu trabajo, algo que haces, lo han dicho, en una pequeña empresa normalmente tienes menos recursos y aunque tengo el respaldo detrás de una multinacional, al final en España es una pequeña empresa y trabajamos como una pyme. Me encanta haber reconocido este esfuerzo, que realmente no es solo mío, es de toda la empresa y concretamente del área de recursos humanos. Muy emocionada, la verdad. ¿Qué significa un reconocimiento como mujer, por supuestísimo, y desde Womenalia, que es algo que llevo siguiendo desde el primer año que empezó Womenalia, Inspiration Day y me hace especial ilusión. Y luego, pues como directora de recursos humanos de Runway Hotels, significa haber pasado ya tres años y medio en la compañía, montando todo el departamento desde cero hasta la fecha en la que estamos hoy con un crecimiento que no paramos y agitando el talento sin parar. Nosotros tenemos personas de todo el mundo, que se mueven por todo el mundo y que hacen un sueño realidad. Muy afortunada, muy afortunada de la trayectoria en la que han influido muchos factores, desde familiares, educativos, sociales y la propia empresa en la que trabajo. Y es el reconocimiento, pues no solamente al trabajo de una persona, sino de toda una línea de managers, de directivos, de representantes legales de los trabajadores, de compañeros, de compañeras, que han creído verdaderamente que se podían romper las barreras que limitaban las posibilidades de igualdad en la empresa y llegar a una empresa, a una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, bueno, pues es mucho trabajo, muchos años y esto es una recompensa, un trabajo colectivo. ¿Cómo valoráis esta primera edición de los premios Mejores Iniciativas y Talento Women at EBA y ADECO y de KVS World? Pues mira, probablemente estemos incluso sorprendidos, porque cuando nos planteamos el patrocinio, yo creo que no esperábamos que tuviera el alcance que hemos visto hoy y sobre todo la ilusión con que se han desarrollado todas las candidaturas, todo el proceso y además, como bien dices, sí que son unos premios muy de nuestro ADN. Todo lo que se refiere a conciliación, todo lo que se refiere a protección del trabajador, todo lo que se refiere, en definitiva, a lo que han hecho todas estas mujeres en sus empresas, nos encaja muchísimo, así que es cierto que estamos encantados de haber estado aquí. Ha sido difícil porque cuando te pones a valorarlo tienes que meterte a fondo, ya que lo haces tienes que meterte a fondo y cuando empiezas a estudiar bien cuáles son los detalles que ha presentado Cano de las Candidatas, es que hemos visto de todo, de todo. Lo he comentado un poco a grandes rasgos en la presentación, pero hemos visto temas de igualdad, temas de conciliación, hemos visto temas de flexibilidad horario, hemos visto aportación de muchos datos, además de las consecuencias que eso traía en cada una de las empresas, con lo cual es cierto, puede parecer un tópico que cualquiera de ellas podía haberlo ganado, pero es verdad, podía haberlo ganado cualquiera de ellas y yo creo que se ha decidido por detalles muy pequeños al final. Bueno, emocionante y sobre todo muy contentos porque este tipo de iniciativas se fomenten, yo creo que al final todo lo que tenga que ver con fomentar y reconocer las iniciativas hacia la diversidad, desde luego suman y hacen que cada vez demos un pasito más en esto tan complicado que tiene que ver con la igualdad. Bueno, ha sido muy difícil porque han sido 12 candidaturas en el segmento de empresas grandes, pues todas con altísimo valor añadido, pero es cierto que el elemento diferencial quizás ha sido que la iniciativa que planteaban tuviera mayor impacto en el global de la compañía, porque no hay que olvidar que este tipo de iniciativas no solamente deben impactar sobre el colectivo femenino, sino sobre el global, sobre la compañía, sobre la productividad, sobre la competitividad y en definitiva hacer las empresas más grandes. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta, muy contenta porque la participación ha sido fabulosa en las tres categorías, en pequeña, en mediana y en gran empresa, los perfiles han sido fantásticos, los proyectos que han presentado realmente aportan muchísimo valor a las compañías y fuera y luego el acto de hoy me ha encantado porque había mucha ilusión, mucha pasión, se ha ido todo el mundo muy contento, con ganas de seguir trabajando y de seguir aportando y bueno, yo creo que los premios pues sirven para poner en valor el trabajo que hacemos todos los días de nuestra vida y que son una pieza para motivar el que sigamos haciendo las cosas cada vez mejor.